muy buenos días mis amigos nos encontramos sobre la carretera que nos conduce a santa ana porque vamos a visitar el municipio de metapán que nos espera con una hermosa cascada estamos hablando de cascada el rosario así que la invitación a que nos acompañen a conocer un lugar más de nuestro país el salvador cantón el rosario se encuentra a 128 kilómetros de san salvador en el municipio de metapán esto en el departamento de santa ana al llegar al centro de santa ana sólo tienes que ir pendiente de la señalización porque ésta te llevará a metapán esa es parte del lago pero y vaya y de ahí para allá sigue el lago hey qué chido entonces el limo de cipa llegamos a metapán y con esa hermosa vista de las montañas nos recibe la ciudad calera bueno mis amigos ya llegamos a metapán específicamente no hemos llegado al centro nos faltan unos 15 minutos más o menos para llegar a donde nos vamos a encontrar con el guía que nos va a llevar a la ciudad now cascada y espero que sigan pendientes para que juntos conozcamos este lugar aquí ya vamos sobre la calle que nos va a llevar a canton el rosario estamos específicamente en metapan y la aventura nos está esperando mis amigos la calle que van a tomar para llegar a cantar en el contrario es una calle que nos exija la moto así es bastante accesible con accesible no les quiero decir que van a subir a 80 km por hora no tranquilo sin maltratar la moto toda la calle del cantón es de tierra pero muy accesible y la negra quedó en un lugar que nuestro guía nos proporcionó mis amigos nada más como dato todo eso que ven ahí es el parque nacional monte cristo bien mis amigos ya empezamos la caminata hacia la cascada del rosario estamos específicamente en cantón el rosario nos menciona nuestro guía que es una aproximadamente son aproximadamente dos horas de camino hacia la cascada así que como siempre están invitados a esta aventura y bien mis amigos como siempre la aventura no se espera y aquí pensé que me iba a mojar los zapatos no sé si alcancen a escuchar o no sé si alcancen a ver más bien dicho allá abajo está el río más o menos por acá esto que pasa acá es el río qué río es este río rosario río rosario los que no venimos a encontrar qué tal señores cómo la ven y es la cascada más chiquita y y Gracias por ver el video. ¿Qué les parece mis amigos? Esto se está convirtiendo en una caminata muy agradable, muy pero muy agradable. Nos mencionan que esta es una de las cascadas que vamos a visitar, aún no estoy muy seguro cuántas vamos a visitar, pero sí sería esta y otra más. Nos dicen que nos espera algo muy interesante y que más adelante les voy a mostrar, pero vean nada más qué belleza. No nos vamos a bañar acá porque aún tenemos que caminar para llegar a la otra cascada y espero seguirles mostrando más de esta aventura. Ya salimos de la primera cascada, seguimos en la caminata, como pueden ver es una caminata realmente increíble. Vas teniendo una vista espectacular de la montaña, un clima muy fresco, riquísimo para venir a caminar. Vamos teniendo una vista espectacular acá y quería mostrarles esta caída de agua que se ve muy pero muy bonito. Mis amigos, no sé si alcancen a ver, hay una vista súper espectacular aquí por acá. Este que se ve acá es el lago de Ouija y este volcán que se ve aquí es el volcán El Chingo ya en la hermana república de Guatemala. Vean nada más qué hermosura de vista. Esto curioso, miren mis amigos, nos comenta nuestro guía que esa telaraña que está ahí, la dejan unas arañas que ellos la conocen como arañas, cazadoras. ¿Qué pasa? Las arañas dejan su telaraña, se van a su escondite y cuando cae la presa, ellas sienten la vibración y regresan solo a yomi yomi, solo a comer. O sea que la araña por allá ha de estar escondida. Sí, por allá está escondida. Nos dice nuestro guía que en esta zona de por acá hay mina de carbón que todavía está funcionando. Es decir que, o sea, no lo vienen a extraer una empresa, pero sí la gente de la zona se dedica a extraer el carbón. Vean mis amigos, esa es la famosa Hacienda El Rosario. Esto aquí es privado, me imagino. Sí. Sí, 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 privado. Cuando andamos, vamos. Ufa, mi amigo. Vean esta cuestecita. Pero, si yo estoy todo gordo y puedo, ¿por qué no ustedes? Sí, yo tengo. Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Rodando Pau Europa. Allá andamos por Noruega. No se crean. Esto es Metapan y lo mucho que tiene que ofrecernos nuestro país El Salvador. Aquí los tres minerales que más explotan es el calcio, el hidrocaliza, el hierro y el oro. Hierro y oro. O sea, que aquí puede venir a buscar oro. Sí. Aquí hay oro. No les creo. Aquí hay una de oro, tengo una ruta que se llama La Ruta de San Juan Las Minas, que es allá yendo para Santa Rosa o Chiquilín. Vaya gente, contáctense con Hugo ahí para que los traiga a buscar oro. Mis amigos, ahora vamos a proceder a agarrar agua para tomar. O sea, que dice nuestro guía que esta agua no hay problema. Y aparte que ya me la tomé porque tenía una gran sed. Para que vean que no es durola. Si ustedes se preguntan qué hacen aquí. Ahí siembran cebolla, tomates, verduras, perdón. Para después ir a venderla a Metapan. Mis amigos, nada más una pequeña recomendación. Cuando vengan de su vida, siempre voltean a ver hacia atrás. Porque vean que vengan esa. Aquí hay una cascada. Una cascada, una cascada de Rosario. Porque es dividida en tres. La de San José. La de Lima. Y está la de aquí. De Rosario. De Rosario. Depende de un vistiente. Que tiene parecido a una virgen. A la virgen de Guadalupe. Cuando nace así el vistiente. Viene que ver cómo es. Que en la misma roca que va saliendo. Se forma la cara de la virgen de Guadalupe. Y por eso le dicen el Rosario. Pues dicen el Rosario. Bueno, después de creo que un poco más de dos horas de caminata. Casi siete kilómetros. Un poco pesadito la verdad. Llegamos al de Pío. Que nos va a llevar a la cascada. Como bien dicho. La casa que vamos a tener que pasar para llegar a la cascada. Las cascadas no tienen costo de entrada. Ya que estas están a lo natural. Y no están explotadas turísticamente. Miren lo que me encontré. Miren amigos. Si no me equivoco a esta cascada es que vamos. Se mira súper espectacular. Que belleza. Son aproximadamente 15 kilómetros de caminata. 7.5 de ida y 7.5 de regreso. Mis amigos. Esto es Cascada del Rosario en El Salvador. Después de como dos horas y media de caminata. Más o menos siete kilómetros. Los que hemos recorrido caminando. Nos encontramos en esta hermosa cascada. Cascada del Rosario en El Salvador. Miren mis amigos. Que cascada más espectacular. En serio. Si que ha valido la pena. Esas dos horas. Wow. Esta es Cascada del Rosario. En medio de las montañas. Y nos indica nuestro guía. Que aún nos falta otra cascada. Que es la que se miraba cuando veníamos por el camino. Que se miraba más alta. Así que vamos a darle. ¡Suscríbete! 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 Gente, si ustedes van a hacer esto. Estén consciente. Que esto sí es extremo. Y es algo peligroso. O sea. Si tienen la confianza para hacerlo. ¡Háganlo! Si no, mejor queden hacia allá abajo, para evitar cualquier riesgo. Cuando digo extremo, me refiero al último tramo para subir a la última cascada. No sé si la ven por la posición en la que estoy, pero ya llegamos a la otra. Ella es una ranger. Vean mis amigos, qué impresionante cascada. Con qué fuerza, qué presencia. Wow, súper increíble. Nada más que yo ahí sí, hoy voy a pasar de bañarme porque se mira bastante hondo. Está muy fuerte la corriente. Y no, creo que no. Creo que definitivamente voy a pasar. Pero está increíble. No hay necesidad de ir a otro país, gente, para disfrutar de estas bellezas. Como pueden ver, no hay necesidad de que se despega bañar para mojarse todo. Está súper rico, súper fuerte. Es espectacular. En medio de las montañas. Comenzarles que aquí estamos súper cerca del parque Nacional Montecito. Nos vamos a despedir de esta hermosa cascada sin bañarnos en estas deliciosas aguas porque ya es tarde. Nos espera una caminata de como hora y media, dos horas, más una manejada de dos horas y media. Y vamos a partir en este momento, pero pudieron ver qué hermosura de cascada. Es increíble El Salvador. Mis amigos, ya vamos hacia abajo, pero pueden creerme que andábamos por aquí donde se mira este puntito blanco. Fue una caminata bastante larga. Fueron de ida y vuelta más o menos entre 14 y 15 kilómetros. Pero es de esos que valen la pena. Vamos de camino hacia abajo. Ha llegado la hora de decirle adiós a estas maravillosas montañas, esa espectacular cascada. Bueno, mis amigos, hasta aquí dejamos la aventura. Acá hay Metapán, específicamente en Hacienda del Rosario. Fue una caminata pesada, pero de esas que valen la pena. Las cascadas impresionantes. Voy muy a gusto. Espero les guste el video. Se animen a conocer este lugar. Nos regalen un like. Se suscriban al canal. Antes de despedirnos, les voy a dejar un poquito de la carretera longitudinal para que disfruten con nosotros las vistas. Y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.